Gente, bienvenidos a un nuevo video, hoy les voy a presentar uno de los mejores juegos blockchain para ganar dinero y divertirse. Este juego se llama Lost Relics, es un juego de RPG multijugador en el cual tendrás que ir subiendo niveles, matando monstruos, divirtiéndote en grandes aventuras. Y aún mejor, podrás ganar dinero que más puedes pedir de un videojuego, o sea, es espectacular esto. Pero se preguntarán, ¿Cómo se gana dinero en este juego? Es muy sencillo, en este videojuego tendrán oportunidad de ganar armas y objetos, las cuales podrán vender o tradear con otras personas por dinero real. Y lo mejor es que el juego lo permite, es totalmente legal hacer esto, o sea, estar tradeando y cambiar armas por dinero real y si te gusta uno la puedes comprar. Y como sabes que esto funciona, se preguntarán también, porque, pues, pueden pensar que son mentiras mías o cualquier cosa. Ya yo lo jugué hace algunos meses y generé algo de dinero. Estas son algunas pruebas que voy a enseñar de lo que he ganado también. También cabe aclarar que no es un juego en el que se puede ganar mucho dinero también. Hay algunos mitos de que hay personas que pueden ganar hasta $16 dólares por hora, pero son mitos. Nadie sabe realmente si se puede ganar eso. Pero solamente les quería mostrar esta información, porque realmente es un juego que la está rompiendo, tiene una comunidad que cada vez está creciendo. La comunidad en español también está creciendo mucho. Y está bueno, matar monstruos, mazmorras, enemigos, de todo un poco. O sea, y es a futuro, es apenas un early access, a futuro va a tener muchas más cosas. Ya se dice que va a tener batallas, hay mitos por ahí, que va a haber batallas entre enemigos. Y va a estar bueno, va a estar bueno. Bueno, seguiré subiendo este tipo de juegos, seguiré subiendo información sobre juegos. Solamente les pido que le den like, se suscriban y espero les haya gustado este video. Sin más nada que decirles, adiós chicos, espero les guste todos los juegos que voy a estar subiendo y todos los proyectos que voy a estar subiendo de juegos blockchain.